Muy buenas, queremos estar de vuelta una semana más. Saludos desde Madrid y bienvenidos al episodio 27 de Sascoduchat. Hoy queremos hablar de usabilidad y experiencia de usuario y seguro que el invitado de hoy nos puede ayudar a resolver algunas preguntas de las que nos encontramos trabajando con productos digitales a diario. Bien, ahora saludamos a Daniel Torres-Burriel, nuestro invitado, pero antes doy la bienvenida al co-host del show, Claudio Cosío, que está en México, aunque apunto, Claudio, de salir a Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Saludos a todos. Estamos aquí desde Ciudad de México. Ahora cambió otra vez mi escenario. Estoy en casa, stay at home dad, con mi niña de 39 días. Entonces, pero contento. Sí, y mañana salgo a Buenos Aires. Voy al Congreso Internacional de Software Libre. Voy a estar ahí moderando un jacatón. Estaré ahí como mentor también. Y bueno, contento de, pues, después de seis, siete años, que no, seis años creo, que no iba a Argentina, pues vuelvo para allá. Es un viaje corto, pero contento. Ya estaremos reportando más cosas por allá. Y, pues, nada, sí, tenemos aquí a Dani, o Tutocayo, que a Dani lo conocí en Evento Blog España 2011 o 12, algo así por ahí. Entonces, es un gustazo poderlo ver, que hemos estado cruzando mails y cosas así. Me ha estado echando mucho la mano en algunos de los proyectos con que arranqué en algunos startups, con el tema de usabilidad de UX. Y, pues, bueno, Dani, bienvenido a SaaS Product Chat. Muy buenas, pues, muchas gracias. Y un placer estar aquí con vosotros para compartir un rato acerca de todos estos temas. Claro que sí. Genial, Dani, pues, tú eres director general y fundador de Torres Burial Estudio. Y, bueno, consultor de usabilidad, experiencia de usuario también. ¿Habéis trabajado en el estudio para corporaciones, instituciones, empresas privadas? Acabais de lanzar una nueva oficina ahora en Madrid, en Castellana 77. La lidera, por cierto, Luis Bull, creo, al que tuve de conocer en mi etapa en Platzi. Y, bueno, podemos empezar el chat, si te parece, hablando de Torres Burial Estudio. ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo ayudáis a vuestros clientes a crear productos? Y si tenéis intereses o trabajáis de forma distribuida. Cuéntanos un poco. Bueno, pues, yo siempre empiezo hablando de esto de una forma que me parece un poco divertida, porque cuando me preguntan yo siempre digo que tengo una empresa que se llama como yo, porque Torres Burial es parte de mi nombre, son mis apellidos, ¿no? Entonces, efectivamente, trabajamos yo, pues siempre trabajé, siempre desde el año 1999, que se dice pronto, en el ámbito digital, y especialmente desde 2005 como consultor de usabilidad, de experiencia de usuario. Entonces, digamos que la, ¿cómo te diría yo? Todo el cuerpo de contenidos en los que siempre he trabajado han tenido que ver, han estado directamente relacionados con la vertiente más humana de la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que está alrededor de cómo las personas utilizamos los productos digitales ha sido siempre lo que me ha concernido, el ámbito, digamos, de mi ocupación profesional. Y, bueno, pues desde el año 2011 es Torres Burial Estudio, ese es una, ya no estoy yo solo, ya no actúo como un freelance, como un francotirador, y digamos, con el equipo que empezó, pues estando en la ciudad donde mi ciudad natal, la ciudad donde yo vivo en Zaragoza, bueno, pues poco a poco hemos ido trabajando en otros, digamos, ámbitos territoriales, y desde este verano tenemos una oficina en Madrid que, como comentaba la lidera, nuestro querido Luis Rull, a quien yo también conocí en el EVE, como Claudio, hace bastantes años. Bueno, y la verdad que estamos, yo personalmente estoy muy contento, estoy muy satisfecho por cómo está funcionando el estudio hasta la fecha, y seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, sí que es cierto que dando un salto, yo creo que es un salto cualitativo hacia adelante, donde estamos empezando a trabajar fuera del ámbito digital, porque la experiencia de usuario no se limita solamente al ámbito digital, en cualquier artefacto que utilizamos, cualquier producto, tiene componentes de diseño, y estamos empezando a trabajar en diseño de servicios, que es un tema absolutamente apasionante desde mi punto de vista. Ok, pues vamos a empezar el chat, si te parece, habíamos pensado desplegar varios temas, pero para empezar, sobre procesos de research, investigación, que tienen lugar antes, durante y después de los procesos de diseño de producto, ¿qué es lo que buscáis en Torresburiel o a nivel personal, si quieres, en esta fase? ¿Qué metodologías o técnicas usáis para ayudar a vuestros clientes ahí? No es algo que utilicemos solamente nosotros, no es algo exclusivo del estudio, ni muchísimo menos. Las metodologías que tienen que ver con investigación de usuarios, con indagación de usuarios, son metodologías que se están desplegando en el diseño de producto de gran consumo desde hace décadas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que sí que estamos haciendo es recoger, como hemos aprendido de los grandes, de Cooper, de Nielsen, etcétera, etcétera, estamos recuperando, en fin, metodologías que se estaban utilizando en otros ámbitos y estamos tratando de llevarlas al ámbito de lo digital. ¿Por qué? Porque el ámbito digital ha sido, digamos, donde hemos nacido, ¿no? Y en el ámbito de producto en el que hemos aprendido, digamos, y nos hemos socializado desde la perspectiva profesional. Entonces, todo lo que tiene que ver con trabajo de campo, metodologías cuantitativas, cualitativas, análisis de información, que os voy a decir ahora está, ya casi está pasando la moda del Big D era, pues, bueno, estamos trabajando todo ese tipo de metodologías, cual y quanti, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de obtener certezas que nos permitan diseñar mejores productos. Yo siempre recuerdo, en fin, cuando empezaba a trabajar como diseñador web, cuando éramos todos webmasters, hace ya un montón de tiempo, casi 20 años, las propuestas de diseño eran las propuestas que mejor nos parecían, ¿no? A veces amanecíamos iluminados por las musas y diseñábamos esto, diseñábamos lo otro. Bien, hoy en día esto no es así. Los clientes invierten muchísimo dinero en los productos digitales y parece que en 2018 estemos hablando de que necesitan retorno de inversión, parece una obviedad, pero efectivamente es así, ¿no? Entonces, necesitamos tomar mejores decisiones de diseño para hacer productos eficaces, sobre todo eficaces, y que estén alineados con las expectativas tanto de los objetivos de negocio como de los usuarios finales. Por eso utilizamos técnicas de investigación, para tener certezas que nos permitan, digamos, tomar ese tipo de decisiones de diseño. ¿Y algunas en concreto? Perdona, Clau, ¿puedes poner los programas y entrevistas en profundidad? ¿Hacéis focus group? ¿Tests con usuarios? ¿Card Sporting? ¿Tests de conceptos? ¿Service Safari? Exactamente, para poner un ejemplo así, concreto, ¿qué hacéis para extraer información de usuarios en certezas o convertirla? Te voy a poner dos ejemplos. Otro es un ejemplo en el ámbito del diseño, digamos, de servicios, y otro en el diseño de un SaaS, de un producto digital que es un SaaS. En el ámbito de servicios, imagina que tú tienes un producto y este producto, la primera relación de tu producto físico o servicio con el usuario es un welcome pack. Un welcome pack que un mensajero te lleva a casa. ¿De acuerdo? Entonces, a un cliente le interesa conocer cuáles son las reacciones y las expectativas de un perfil de usuario determinado cuando se enfrenta con ese welcome pack. Cuando llega el mensajero, llama a la puerta, le entrega un paquete, hacen un unboxing y a partir de ahí empieza la relación con un producto o con un servicio. Bien, todo eso se recrea. Se recrea en un laboratorio. En este caso, lo que hicimos fue alquilar un Airbnb y hacer una captación de un grupo de usuarios que eran una familia. Entonces, simulábamos un domicilio. ¿Por qué? Porque tenía que llegar un tipo con una caja y entonces teníamos que observar y observar cuáles sean las reacciones y los comentarios de los grupos de usuarios ante, digamos, ese welcome pack, que era el primer punto de contacto de un nuevo producto con un nuevo cliente. Ese tipo de comentarios, reacciones, lenguaje no verbal, todo eso es lo que nos permite, de forma acumulativa, lógicamente, hallar unos, hallar, no, en veces que queda todo muy guay, ¿no? Obtener unos insights, es decir, obtener una serie de hallazgos que nos permitan tomar decisiones. No te preocupes por el Spanglish, ¿eh, Torre y Adani? Aquí no pasa nada. Me lo imagino. Todo ese tipo de cuestiones nos hacen o nos permiten refinar un diseño que puede ser un producto digital o puede ser un servicio. En este caso de un servicio, ¿no? Y en el ámbito de un producto digital, de un SaaS, es un ejemplo, en fin, de libro. Un equipo de trabajo lleva ocho años trabajando en un SaaS, todas las decisiones las toman en función de la tecnología disponible y de, en fin, y de lo que les parece más adecuado en cada momento, hasta que decidimos hacer un test con usuarios en el que vamos a validar que una serie de hipótesis, digamos, son acertadas o no. Este equipo de trabajo lleva dos años trabajando en un sistema de ayuda online para dar soporte a los usuarios en todas las fases de un proceso. ningún usuario consideró ni oportuno ni razonable ni quiso invertir ni un minuto en consultar el sistema de ayuda. Imagina la cara del diseñador que estaba presente llorando allí a lágrima porque efectivamente, este es un ejemplo muy grueso, ¿no? Pero nos sirve para hallar certezas y para no tomar decisiones sobre hipótesis, sino, en este caso, sobre comprobaciones, ¿no? Entonces, estos son dos casos muy, muy, muy significativos o muy gráficos desde mi punto de vista con los que solemos trabajar y, digamos, que utilizamos para intentar hacer mejores productos. Oye, Dani, ¿y qué tanto tiempo tú recomendarías que alguien debe de invertir en este research, ¿no? Obviamente, pues es un ejemplo muy fuerte, ¿no? Donde alguien, o sea, volcó dos años de recursos, tanto desarrollo, de diseño y todo, y hiciste el user research y el user research te lo avienta para atrás, ¿no? Tu recomendación es dónde, cuánto tiempo deben de invertir y en qué etapa temprana es recomendable para que justamente evitar este, este, bueno, esta hostia que se dieron, ¿no? Imagina que cambiamos user research por subidas de código en repositorio. A que nadie se plantearía el cuándo hacer subidas de código en repositorio. Es decir, pues en este caso estamos en lo mismo. Es decir, insertar dentro de la metodología de trabajo las pruebas con usuarios. Eso sería para mí la recomendación, si no quieres pensar demasiado, incorpora pruebas con usuarios de manera periódica en tu metodología de tal manera que cada vez que incorpores una nueva versión de tu aplicación, en fin, antes de sacar la producción las pruebes con usuarios para al menos refinar una parte de las nuevas fichas que digamos pongas a su disposición, ¿no? Entonces, siempre que logremos insertar en la metodología de trabajo este tipo de dinámicas, a mí me parece un éxito. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a plantearnos si debemos hacer pruebas o no. Las vamos a hacer ¿por qué? Porque están dentro de nuestro método de trabajo. O sea, para mí sería, en fin, cuando a mí me dicen, hemos metido el test con usuarios dentro de la metodología de trabajo. Yo soy genio. Prendes una veladora. Sí, hago la pelarica. Una pregunta, Daniel. El tema de desarrollo de productos cuando tienen, y hablando de este tema de servicio, ¿no? Ahora que se está poniendo mucho de moda el tema de los productos con chatbots, ¿no? Que al final es como, quieren utilizarlo como este intermediario, ¿no? Entre una experiencia física, una experiencia online y ese, el enlace. ¿Cuál es tu experiencia en el desarrollo de estos productos y si podías ahí darnos las mejores prácticas para arrancar algo así, ¿no? Dado que está tanto de moda, ¿no? Sí, es un asistio maravilloso. ¿Por qué? Porque efectivamente sirve de cuenta entre el producto y el servicio del usuario, pero es que además nos proporciona información cualitativa e información cuantitativa. Si la sabemos obtener, si la utilizamos y si obviamente tomamos decisiones con ella. ¿Por qué? Porque un chatbot yo le puedo preguntar al usuario, es que tengo al usuario para mí para preguntarle lo que yo necesite. Entonces, me lo puede responder, me lo va a responder porque si yo intervengo en la relación con un usuario de tal manera que aproveche los elementos de motivación del usuario para obtener información y además dar un servicio, el usuario va a estar encantado de contestarme. Entonces, voy a poder recoger información cualitativa desde ese punto de vista. Obviamente, las interacciones de un sistema, un chatbot, o whatever, las puedo medir con cualquier, con cualquier, métricas, con cualquier herramienta, da igual, Google Analytics o cualquiera que necesite en el mercado y voy a poder tener información válida, información válida a nivel cuantitativo para poder hacer mejoras en el producto y evidentemente puedo utilizar un chatbot para esto que ahora se conoce y en dos días nos han pedido tres presupuestos para hacer formación sobre microinteracciones. Ahora se ha puesto en moda las microinteracciones. Puedo aprovechar momentos en los que el usuario está, en fin, dispuesto a ejecutar una compra, bueno, pues con un chatbot puedo humanizar un mensaje o puedo incidir en el momento preciso para empujar, para hacerle disparador de un proceso que a mí me interesa que puede ser un proceso de una compra de un chatbot. Entonces, me parece, desde mi punto de vista, me encantaría dar los datos ahora mismo, pero no puedo tener esos datos, pero desde luego las experiencias a nivel cualitativo que hemos tenido haciendo testing con productos nos indican que un chatbot obviamente no es la solución para que todo el mundo venda más desde mañana, pero sí que me proporciona una información absolutamente válida porque tiene un alto componente de, en fin, de validez. Ok. Oye, Dani, se puede decir que el UX, lo has mencionado, tiene mucho que ver con humanizar la tecnología, crear esos productos que dejen una experiencia placentera, ¿no? ¿Qué es lo que más echas de menos ahora mismo en UX de productos SaaS o e-commerce? Al final, hace un tiempo que estamos viendo diseños que tampoco contemplan todo el proceso de diseño, quizá, que contemplan, por ejemplo, dentro del checkout, no contemplan el ciclo de compra entero, contemplan quizá la parte de la página de éxito, pero olvidan la importancia del formulario, de la simplicidad. O un checkout móvil con una pasada de pagos que no tiene el usuario en móvil. Entonces, ¿qué carencias estás viendo en SaaS y cómo se puede solucionar? Coincidido contigo en tu análisis y me parece una muy buena pregunta, una muy interesante pregunta y podríamos estar profesores hablando de esto porque personalmente es un tema que me parece clave, sobre todo en el medio plazo creo que puede ser uno de los elementos que diferencien a un producto digital de otro. ¿Por qué? Porque es inevitable y esto yo lo entiendo porque yo vivo en este mundo también, que la paquetización de cualquier tipo de proceso, la automatización, en fin, es una de las líneas maestras Marketing Automation hoy en día, ¿quién no hace marketing automatizado hoy en día y si toma decisiones y hay diálogos con tus clientes de forma automatizada? Yo eso lo entiendo y me parece razonable que en un mundo tecnológico se utilice. ¿Pero qué sucede? A veces el algoritmo hola, soy Daniel y me estás ofreciendo Daniel que vive en Zaragoza y me dice hoteles en Zaragoza. ¡Astras! El algoritmo parece que no ha funcionado del todo. En todo el mundo yo me arruiné mucho cuando la gente en Twitter se queja de los perfiles a los que Twitter te sugiere para seguir. Me dices pero por Dios, yo no quiero seguir a esta gente ¿por qué me están diciendo Twitter estás idiota? ¿Vale? Estamos todavía en pañales, estamos todavía empezando con este tipo de sugerencias que vamos a contar de cómo Facebook selecciona el contenido que me muestra, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que he hecho en Fantayo? He hecho en Fantayo eso, ese componente que como tú dices cierra el círculo mucho más allá de la transacción porque si yo tengo una experiencia satisfactoria comprando un producto me da igual en cualquier tienda y voy a decir Amazon pero no digo Amazon, en cualquier e-commerce del mundo lo interesante es cómo voy a hacer yo vendedor para que tú comprador te acuerdas de mí si yo me compro un martillo la gente no compra un martillo al mes a lo mejor compramos dos martillos en la vida ¿te acuerdas? Entonces es muy difícil muy difícil en el sentido de no todos los sitios tienen la potencia económica para hacer una inversión en este tipo de cuestiones de diseño pero sí que es cierto que cerrar el círculo mucho más allá de la transacción me parece el siguiente paso yo lo he hecho bastante de menos como profesional ¿por qué? porque no te lo solicitan nadie quiere comprar un proceso de engagement o un proceso de diseño cuando la transacción ya ha terminado todo el mundo queremos venga el funnel el carrito de la compra esa décima en la conversión de no sé qué es irrazonable hay que facturar y las nóminas se pagan con todo esto pero una experiencia duradera el permanecer en la memoria de los clientes todo esto se gana después de la transacción obviamente hay una palabra que a mí me gusta mucho pronunciar en estos tiempos que es la honestidad y la transparencia que en fin son necesarias actitudes o digamos ¿cómo explicarlo? es necesario un alto nivel de transparencia y de honestidad para que todos los procesos post-venta funcionen adecuadamente no, y sobre todo la relación o sea, creo que lo que mucha gente no capta a veces es oye, ¿por qué Amazon es tan exitoso? es que Amazon empezó a ser exitoso cuando decía oye, si no te gusta devuélvemelo no pasa nada o sea, yo asumo ese costo ¿por qué? porque te quiero tener honestidad sí, justo ¿no? y bueno y realmente no era de Amazon no, eso se lo robó de sapo ¿no? de sapos ¿no? pero bueno vamos a dejarse lo que es de Amazon ¿no? pero al final creo que es un proceso que sí se está perdiendo ¿no? creo que la uberización a veces es como el coletazo que da ¿no? es lo quiero lo quiero ahorita y pues bueno cinco estrellas y todo esto realmente darle una calificación a un servicio no humaniza nada ¿no? o sea, simple y sencillamente es un net promoter score para la aplicación pero no me genera a mí ningún engagement donde yo me quedo con la marca de Uber ¿no? entonces o de Cabify o de Easy Taxi lo que quieras entonces y a veces la postventa es muy agresiva también ¿no? o sea, están ahí mandándome que ahora Uber Eats y que Uber Ice Cream y todo esto y digo sí, pero a mí no me gusta uno no me gusta la nieve por decir algo o no me gustan Uber Dogs y no sé qué que te llevan tu perrito y no sé qué y yo entiendo que hay mucha gente que sí le hace engagement pero si te investigas un poquito ahí vas a ver que yo no hago retweet ni hago like de ninguna fotos de gatitos o perritos entonces pero es que Claudio es un engagement automatizado ¿dónde está el alma de ese engagement por Dios? es decir es con voz de loquendo decir te invito a bailar este baile es ridículo es decir yo mi cabeza no está preparada para subir esto todavía y no sé si la del resto de mortales estará preparada ¿dónde está ese en fin no sé ese sabor esa sal o ese picante que te dice hostia esta gente me cae bien me ha gustado esto que me han dicho me ha gustado esto que me han hecho ese es el elemento diferencial que está después de la transacción y que creo que tenemos mucho recorrido todavía para trabajar sí y al final la gente se centra en el return of investment y va como tú dices para pagar la nómina alguien tiene que pagar la fiesta pero creo que sí debemos dar ese paso atrás y entender cómo vamos a humanizar este proceso de generar productos que vayan más allá de la mera transacción ¿no? correcto correcto porque si no terminaremos no no sí no no iba a decir porque si no terminaremos yendo solamente a precio que es lo que está sucediendo ahorita ¿eh? Dani me gustaría preguntarte un poco sobre marketing de contenidos en Torres Burriel porque cada vez que leo post en vuestro blog y y y busco directamente en Google por por palabras clave de diseño siempre me aparece un blog de un post de Torres Burriel y me recuerda muchísimo el trabajo que que hacen estudios o agencias como Bueno o o productos SaaS ¿no? como que desarrollan herramientas de diseño como Figma o Framer también me gustaría ¿por qué por qué darle tanta prioridad al contenido? ¿o qué prioridad concedéis al contenido en Torres Burriel? a mí me parece importantísimo pero quería escucharlo en voz del director general ¿no? y al final Lo que tú no sabes Dani es que le estás sacando jugo a todos esos cubatos que pagó los Eves ¿no? ahí tiene todos los blogs oye te acuerdas de los tres cubatos en el 2012 un link back por favor es un blog que que ranquea muy bien por palabras clave entonces me gustaría saber cómo lo están desarrollando ahí me hace mucha ilusión esa pregunta porque me encanta que me la hagan es una decisión de estrategia empresarial no hay mucho secreto ¿por qué? porque nosotros yo quisiera tener 10 comerciales súper eficaces que estuviesen volando por el mundo vendiendo nuestros servicios me encantaría pero no puede ser de momento no puede ser entonces yo me di cuenta en su momento por las bromas que es cierto yo arranqué el blog en 2003 hace 15 años ¿me acuerdo? gente adolescente hoy hace 15 años no existía yo ya estaba escribiendo en el blog de Torres Borrell cosas de usabilidad experiencia de usuario es pura estrategia pura estrategia desde hace 3, 4, 3 años pues decidimos que además de escribir yo en el blog pero claro yo cuanto más trabajo tenía tenía menos tiempo para escribir en el blog es una relación en fin los recursos son limitados ¿no? entonces decidimos en fin incorporar gente en el estudio cuyo trabajo cuya labor fuese desarrollar una estrategia de contenidos primero para contar lo que hacemos segundo para contar lo que sabemos tercero para explicar en español lo que otros explican en inglés que ya fue desde siempre lo que yo me dediqué a hacer en ese momento hace 10 años ¿qué hacía yo? leer artículos de gente que estudiaba en inglés y hacer mi versión en castellano ¿no? entonces rankea y funciona porque todos los días todos los días escribimos un post y ahí obviamente detrás pues bueno hay una estrategia editorial hay un calendario editorial hay una estrategia no de contenido sino una estrategia de temáticas que no escribimos de forma aleatoria bueno pues es parte de un trabajo de pues llamarlo de promoción de marca un trabajo comercial lo podemos llamar como queríamos pero es eso lo que hay detrás ok sí oye Dani y bueno es un poquito ahorita la audiencia de Software Guru pues son la mayoría son desarrolladores entiendo que has tenido que colaborar con algunos trabajar con unos las experiencias me imagino que son mixtas ¿no? sí me gustaría que nos pudieras dar un poquito tus insights y tu conocimiento de cómo llevar esa buena relación entre obviamente UX y el tema de desarrollo ¿no? que muchas veces hay ahí pues yo digo que es una fricción necesaria ¿no? o sea al final digo tiene que haber intercambio de pim pum pim pum pim pum ¿no? pero es saludable ¿no? entre departamentos también Daniel porque yo he trabajado en empresas donde los profesionales del diseño están en equipos muy diferentes unos en producto otros en marketing otros en growth ¿cuál es la diferencia entre la relación entre los departamentos y los profesionales del diseño y si fueras por ejemplo a la pregunta de Clau VP de diseño no tecnológica por ejemplo ¿por dónde empezarías a montar tu equipo de diseño? ¿los dividirías en UX UI Research todo junto? me encanta la pregunta me encanta ¿por qué? porque en estas preguntas cuando las respondo es cuando me toque y me echo mayor me echo mayor porque la moderación se apodera de mí el discurso moderado oye ya no le sentas la madre a nadie uy yo pensé que ibas a lanzar ahí un par de hostias por ahí no he terminado no he terminado no, no en serio cuando uno se ve envuelto en proyectos de un alcance serio te das cuenta que no existe que es que no existen desde mi punto de vista las polémicas o desde mi punto de vista las no se llaman las fricciones pero sí las polémicas son producto de una cierta una cierta inmadurez ¿de acuerdo? cuando uno se presenta con un equipo de developers profesional con un equipo de diseño profesional todo esto no existe es que no existen polémicas no existen visiones pueden existir abordajes diferentes y pueden existir puntos de vista pero no 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 desalineación que lo grave es donde hay desalineación ¿de acuerdo? cuando tú estás al frente o dentro de un equipo profesional esto no existe ¿qué sucede? yo lo entiendo porque yo soy el primero que ha participado de ello yo tengo un post en el blog no os diré de qué año pero en un post en el que unos informáticos me amenazaban de muerte porque estuvimos dándoles caña porque esto te hablaba hace 12 años ¿no? dándoles caña porque no sé qué los ingenieros ni puta idea para aquí y para allá y bueno pues no es que se pusieron yo lo veo toda la mañana cayendo comentarios en el blog sin parar yo voy con una cuarenta y dos y te doy lo tuyo tal la cosa se salió de madre por completo ¿no? yo tengo mi pasado también como todo el mundo pero sí que fuera de bromas en un contexto profesionalizado yo creo que cada día hay menos espacio para menos espacio para las polémicas o para las para las desalineaciones e insisto el matiz es diferentes decisiones perfectamente válido y creo que es muy enriquecedor desalineaciones hostia ahí tendríamos un problema grave un problema grave pero si yo y atendiendo a la última parte de la pregunta si yo fuese el responsable de diseño en una tecnológica obviamente los sentaría no daría compartimentos estancos en ningún caso no tendría sitios separados para diferentes ¿por qué? pues porque por una cuestión en el mundo la gente diferente no estamos separados vivimos mi vecino es así mi vecina es así y no pasa nada ¿no? entonces el red ¿dónde está el red? en normalizar para mí está pero como en la vida para mí está en normalizar esa diferencia porque de ahí salimos todos más inteligentes más listos con más conocimiento donde más he aprendido yo yo lo digo de verdad una vez fui a una charla que montaba una gente una gente que son una maravilla una gente que se han llamado marca Chisulo Valley aquí en Zaragoza montan charlas informales en restaurantes tal y fui a una charla de un tipo un developer que hablaba de una base de datos yo no entendí nada creo que el 2% de sus palabras yo sé que hablaban en castellano pero ni puta idea de lo que dijo solamente empecé a deducir cuando dijo esto lo usan en Twitter para no ser ah Twitter conozco eso lo demás no sé qué diablos estaban hablando bueno pues así es donde se aprende si te metes en un terno que no es el tuyo porque si voy a hablar de U.S. ya no lo sé no entonces yo creo que no no hay mucha polémica si queréis polémica es que hablamos del full stack developer y del full stack designer entonces ahí sí que tendremos follón pero pero en perfiles de diseño y desarrollo creo que que el el secreto está en como en el mundo normal nos mezclamos y salimos más listos todos oye Dani y para y para ir cerrando ya esta diferencia que leí el otro día y me parece interesante comentar contigo entre data informed y data driven cuando la aplicamos a diseño y hablamos de resolver problemas como lo hacéis a diario en el estudio ¿cómo sabéis que estáis resolviendo el problema real y cómo hacéis uso de las métricas y los datos para resolverlo? es decir ¿os usáis exactamente lo que digan los datos o acompañáis con los datos vuestra decisión y decís bueno los datos dicen esto ahora vamos a adaptarnos a las necesidades del cliente? aquí yo soy muy malo para las citas intelectuales pero sí que una ley en Twitter que decían si Henry Ford hubiera hecho a la gente no hubieran pedido carruajes con caballos de ocho patas o cosas de estas que no hubiera inventado un coche que era una cosa totalmente diferente a lo que usaban entonces claro a los usuarios les escuchamos pero no hacemos lo que los usuarios nos dicen porque cada cual tiene una visión y tiene una forma de ver el mundo lo que sí que hacemos es utilizar los insights es decir utilizar esos momentos esos esto es más guay los pain points de los usuarios y entonces lo que hacemos es vamos a vamos a intentar profundizar en estas áreas donde parece que hay una debilidad para de ahí sacar una mejora ¿de acuerdo? hacemos eso ¿cómo sabemos que construimos mejores productos? haciéndote es que no lo sabemos a mí me preguntan Daniel ¿esto va a funcionar? digo mira tío si fuera si yo supiera que esto va a funcionar yo sería tu puto jefe porque me habría comprado otra empresa y no lo sé ¿de acuerdo? entonces ¿cómo lo sabemos? haciendo test siempre haciendo test es la única forma de aproximarnos a conocer un poco más la realidad ¿de acuerdo? y entonces ¿cómo utilizamos esa información? contrastándola primero con el historio cuantitativo si lo tenemos y después implementando los cambios con mucha prudencia tampoco se trata de como se dice en mi pueblo desvistir a un santo para vestir a otro vamos poco a poco porque en los SAS especialmente tenemos la ventaja de que podemos medir cada hora el resultado de cualquier acción con lo cual en fin no tendría ningún sentido desmontar toda una infraestructura para para probar a ver si otra funcionaba podemos hacerlo de una manera gradual yo soy muy fan de un ejemplo de una empresa española idealista.com que tradicionalmente ha utilizado esa forma de actuar en lo que respecta al diseño y a la evolución del producto son micro cambios pequeños cambios que poco a poco van modelando un nuevo producto pero el usuario no lo percibe no lo percibe porque no son cambios bruscos no supone un rozamiento que te que te enfrente a una interfaz que de repente desconoce quienes ya tenemos unos cuantos años si os acordáis unas huelgas que hacían los usuarios en 20 o en facebook cuando cambiaban los diseños la gente se enfalaba porque me han cambiado el diseño de facebook bueno es normal la gente le cambia su herramienta en la primera impresión es esta o sea ¿vos veis la que se vio con el logo de instagram? que a nadie le gusta el logo de instagram bueno y da igual cualquiera da igual pues si se monta un poco de follón está bien para quien vive del tráfico en páginas vistas pero poco más oye Dani ya nos vamos muchas gracias por tu tiempo ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo y los que quieran trabajar con el estudio pues cómo pueden hacerlo? mira para mí lo del derecho al olvido sería complicado tú pones Torres Burriel en google y se me encuentran todas las plataformas habidas y por haber torresburriel.com es la forma más sencilla de localizarnos ahí tenemos la web del estudio y bueno pues quien quiera por supuesto se puede poner en contacto conmigo yo soy muy difícil perdón soy muy fácil de localizar con lo cual tengo abiertos todos mis canales facebook twitter instagram el email en fin no tiene ninguna dificultad añadida el poder localizarnos excelente pues bueno Dani muchas gracias saludos a esta Zaragoza Dani saludos a esta Madrid que estén muy bien gracias gracias tenemos en contacto Dani muchas gracias por todo hasta ahora saludos